Bueno, querido, vamos con la próxima canción del disco. Esta es la número 11. Como antes. Como antes. Yo leí la que no era, sí. Ok, hicimos mental eso de esta como antes. Vamos allá, querido. Baby, no te puedo mentir. Todavía te pienso. Y me acuerdo de ti encima de mí mojando los asientos. Yo sé que ahora estás con él. Pero sigues viendo todas mis stories. Y sé que bellaquita te sigo poniendo. Aunque sea por última vez. Quiero chingarte como antes. Nos comíamos hasta las 3. Y a veces éramos 3. Baby, qué rico era antes. Aunque sea la última vez. Quiero chingarte como antes. Nos comíamos hasta las 3. Y a veces éramos 3. Baby, qué rico era antes. Baby, damos la última vez. Para hacerlo como la primera. La espera, desespera y yo no quiero con cualquiera. Me dicen que es mejor pichar. Esa no era. Es que en verdad nadie es mejor que tú. Para yo bajar la bellaquera. Casi me envuelvo un 8. Teniendo a las 2 en 4. Con tu punto G ya tengo un par de puntos. Qué duro. Te compré todo lo wey y bota todo lo de Michael Cole. Yo te pongo a llover aunque estemos chingando bajo el sol. A veces éramos 3. Y eran tantas las voces que ni sé. He muerto la noche. Está durísimo, cabrón. La tiene rosita. Yo la pongo a botar rosé. Cuando me saco el palo. Le abro las piernas como Moisés. ¡Qué cabrón! ¡Qué huevo! No te diga. El tipo está ahora. ¡Qué diablo! Eso no hay que explicarlo mucho. Pero es que... Qué sé yo. A lo mejor hay gente que no sabe de la Biblia o whatever. ¡Qué huevo! Cuando me saco el palo. Le abro las piernas como Moisés. Que abrió el... ¿Qué fue? El mal rojo. Whatever lo que abrió Moisés. ¿Tú me estás preguntando a mí? Tú no sabes, ¿verdad? Yo no soy una minga. Pero, ok. ¿Tampoco sabías que Moisés separó el mal? Sí, 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 sí. Pues... Para que cruzaran. Soy el palo. Eres el que tiene el palito ese. ¡Qué eso! Yo me saco el palo. Y ella hace la pierna. ¡Diablo! Espérate, ¿cómo es? ¿Qué? Sí, es que choqué con el de esto. Porque tú sabes. Tú ya estás tratando de hacerlo realísticamente. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Eso quedó duro. Eso es otra barra de museo. No, demasiado, demasiado. ¡Qué duro! 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 Te quiero encima como Milo. Pa' mi muñeca es la muñeca cero. Aunque sea la última vez. Quiero chingarte como antes. Nos comíamos hasta las tres. Y a veces éramos tres. Baby, qué rico era antes. Aunque sea la última vez. Quiero comerte como antes. Él no tiene que saber. Pero este es... Willy Ronca. Willy Ronca. Espérate. Esa barra de sin bandera, tú te la tienes que saber. ¿De dónde él? Es que estoy escuchando el acento venezolano. Suena como de Venezuela, sí. ¿De dónde? El corillo. Oh, kilómetros. Una canción. ¿Cómo que dice la canción de 100? A 100 kilómetros. Oh, a 100 kilómetros dice la canción. Tía, lo... Estoy escuchando Bellaquería. Ahora tener que pum... Dar el switch de... Espérate. De 100 kilómetros. Obviamente me dice la canción, pero en el momento no me viene a la mente. Pero... Ajá, la canción de Sin Bandera. Con whipped cream. Como Costa de la Francia en bistro. En su cama encubierto mi infiltro. Y empezamos con diptoz. Pero esto siempre termina en diptoz. Como el Madrid y el balsa. Nuestros polvos son un clásico. Y tú te mojas de nuevo. Y tú te mojas de nuevo. Es como mi pronóstico. Yo quiero darte diario, baby. Como un antibiótico. No te alico. Y tú te toque. Tú es mi recuerdo mágico. Durito, durito, durito El Billy Ronca Está duro, nunca lo había escuchado Es la primera vez que lo escucho, pero está duro Durito, durito Vino aquí trampeado No, bueno, este Billy Ronca ¿De dónde es? ¿Brasileño? De Brasil ¿Cómo va a ser? Billy Ronca es de Brasil, corillo Bueno, aquí sabe que es brasileño En todos los sitios Te hablo, ok Soy brasileño Oye, pero viene aquí Abre todo Ya Estuvo buena la canción Estuvo buena, me gustó Vamos a ver la próxima, corillo